Buenas, ¿cómo andan amigos y amigas? ¿Todo bien, chicos? Vamos a FordNarit, que está más lejos. ¿Wha? ¿Dónde? A FordNarit, que es el que más lejos está. Dale, vamo. Yo llamo. Voy. Se viene pelea. Holy shit, boys. Uy, se sube uno. Este era nivel 1. ¿Se subió uno? Sí. Tiene una M4 re común. El pibe se subió con nosotros. Pobre pibe. Se va a querer pegar un tiro en las bolas. Mirá, ¿dónde lo estamos llevando? Acá fija que podemos... No, el pibe está yendo muy lejos. La puta. Es mucho más lejos de lo que yo fui antes, me parece, chaval. Ah, no. Estamos yendo ahí. No, no, no. Estamos yendo donde yo ya había ido. No, no, no. Estamos yendo a FordNarit. Ah, no. Yo fui a Midnight Sapphire. Es verdad, verdad, verdad. No, es más lejos todavía. Qué locura. Y encima estamos entre dos ciudades enemigas. Porque, por ejemplo... De verdad. De verdad. Crimson Shield y la Minra Security System. Nos vamos a cagar a tiro 100% acá, eh. 100% pues. No, no. Ese es el comando directamente. Me están tirando. Bueno. No estoy parando. Muéganse, muéganse, muéganse. Me mataron. Están clavando a mira, amigo. Nos campearon. Oh, fuck. Nos campearon zarpado, amigo. Nos campearon. Yo sigo vivo acá. Tiene una nade. Estoy seguro que alguno me lleve. ¿Te moriste? Estamos todos muertos. Sos vos, nada más. Oh, my God. Qué asco, mano, no. Campean en el aterrizaje. What the fuck? Wow, eso fue maldito, hermano. ¿Estás el hombre que estaba con nosotros? No, soy yo, por eso. Soy un pelotudo, amigo. Amigo. Bro, ellos nos han venido. Nos fuimos con el heli para acuerdos. Y había como 5 gente esperando por nosotros. Eso fue locos. Amigo. Tienen que meterse una segura en el aterrizaje, boludo. Son imbéciles. What the fuck? Ni siquiera sabía que podía pasar algo así. Ah, ¿vos seguís vivo? Sí, estaban esperando el heli estos pibes. Acaba de caer un heli. Estaban esperando el heli. Vino un heli vacío. Por eso, no estaban campeando. Este está tardando un huevo porque no se sube nadie. Estaban campeando un heli, amigo. Estaban esperando la extracción justo. No se fueron igual. Saben que estoy vivo. Encima yo no estoy silenciado. Yo les tiré una nade en el medio de las patas a esos tipos. Quizás volé. Y a uno lo recagué a tiros. Quizás maté a un parte, digo, eh. Literal. Les tiré una fucking nade. Nos equipamos última vez y volvamos. Si no se mueven, yo creo que... Quizás murieron. No, yo vi que se movían. Yo vi que se movían al fin. Alguien quedó vivo, seguro. Uh, es buena esa de volver. Aguantá que nos equipamos y volvemos. No veo los cuerpos de los pibes. Pero algo. Claro. vamos a pasar ahora Tengo un pibe de al lado Me mataron, boludo Son 300 millones Me flanqueó uno Son muchos, muchos Ah, quería caer ahí, boludo Que te hagamos backup, boludo Pero imposible Tienen que hacer safe zone En el aterrizaje, boludo O que el helicóptero te tire, no sé Fuego de cobertura, algo Porque qué chance tenés De unos tipos esperándote así Clavando mira ¿Qué diablos? Aquí no podemos probar Y la otra vampa No, boludo Yo te voy a nadir ahí Yo te voy a nadir ahí Era Fort Narith, ¿no? Che, eso fue re feo, amigo What the fuck, boludo ¿Te podrás tirar una nade De última, si los veo Tipo, mientras estoy aterrizando Les tiro una nade, ¿no? A la verga Sí, sí ¿Vos tenés nades? Sí Yo tengo una De última Miremos bien atentos El aterrizaje Y si ¿Se podrá tirar desde el helio O no? Esa es la pregunta Por el cabecito nuevo Que es su primer viaje La experiencia del tipo Que era su primera ride Aterriza con el helio Recagar un abalazo Holy fucking shit, amigo No, tira la nade de una Me quiero matar Me quiero matar Es que aprieta la gai y la tira Ni siquiera te deja cliquear, boludo Se fue toda la strata la caca Sí, se fue toda la mierda Pues, GG Estoy llevando mi mejor M4 yo, ¿eh? ¿Vos estabas llevando La que tenía la arma La silenciada? Sí, sí Oh Estamos llegando, amigo Cuidado Porque si siguen acá Yo ya, no sé Me enfermo, boludo Mirá bien los pastos Prepará la nade Prepará la nade Si los ves, tirála Prepará, ¿eh? Prepará la nade por las dudas Yo te aviso Estamos llegando Estaba más del lado este De la calle, ¿no? No, del past, tipo, para el lado de la calle Sí, derecha Ahí tenemos que ir nosotros Sí, sí, a ese lugar Sí, sí, sí Cuidado ¡Ahí un chabón! ¿Lo ves? Prouniado ¡Derecha! La concha de tu madre Están prouniados O están muertos Bájate, bájate rápido Somos nosotros Somos nosotros, creo No, 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 no Pero hay uno full armado Acá, acá, acá Gusto Vení, vení, vení Acá, acá, acá Le caigan tiros Este es el que yo vi, amigo ¿Estás bien, vos? Sí, sí Fijate que no se levante nadie Que no nos tiene una nade Guarda, guarda Revisé el perímetro Ese es el que yo vi, boludo No parecía muerto ni nada Estaba reequipado, además Cuidado, amigo, ¿eh? Pedazo de rata asquerosa de mierda Hijo de puta Me vas a campear a mí Vengo del Tarkov La concha de tu madre ¿A mí no te veo ahí? Eli Sí, prepárate Son enemigos Prepárate, tiralele nade Apenas aterrizan, tirá a nade Ah, tengo, no tengo más nadie Pues sí Sí, sí, tengo una Espera, espera, espera No hay nadie, no hay nadie No hay nadie Es él queriendo irse Era él queriendo irse Ya listo, listo Ya está, ya está Dame tengo que lo luteo, ¿ok? Sí, sí Tiene Max DM4, si los querés Tengo, tengo F***ing puta, dame mi Fast MT ¿Me cubrís, no? Sí Briefcase Tiene un briefcase Un circuit Un blood transfer Tiene un M4 Tiene una mochila Dentro de una mochila Hay muchas balas ¿Vos las querés? Tengo dos packs Le meto acá En los Tiene Tiene el M4 copada Y tiene What the f*** Yo creo que Rendiría ir a depositar Porque Literalmente Está bastante jugoso Este pibe, amigo Llamo a Lely Espera, espera, espera Porque tarda Y yo quiero que agarres Que agarres las mochilas Y eso Espera, espera Estás cubriendo, ¿no? Sí Dejame inspeccionar Soy muy lento todavía Ah, tengo más espacio En mi mochila Que en la de él Ok, 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 ok Ahí estoy entendiendo Un poco La mataron No sé de dónde Ojo ¿Qué le da? Esta mira es Dios, amigo Es el mismo que me mató antes, eh Ojo Ok Me estoy equipando y vuelvo A si hago ruido, por lo menos Equipate así nomás, eh No traigas nada grosso Necesito saber si este es a gusto Porque creo que sí Yo me morí bastante cerca tuyo No va a lootear Cuando llegues volando Tienes que identificarlo desde el aire Si no va a ser muy complicado Para mí hacer algo Porque si yo me levanto Voy a entregar mi posición Y él ya va a saber de la tuya Así que ¿Los vos? ¿El que llega? No Yo estoy muy lejos GG Está llegando el teammate De este pibe ¿O cuánto estás? Ahí te veo No, es que si me hace un flanco largo por ahí Me va a matar Literal Me la va a poner Ah, si está clavando mira el chaval Me mató de un headshot ¿Vos te quedaste quieto o qué? Sí, sí, me estaba agachado viendo Ok Ah, lo tengo muy complicado Eh, me tenés que usar de distracción Y ver si lo podés llegar a localizar Porque si está muy lejos Tampoco lo voy a poder ver de Lely Lo que pasa es que ¿Qué tan lejos puede estar? Ni siquiera tenía silenciador Si no, la otra que vos podés hacer Es acercarte a tu cuerpo Pronearte Literal Y después en un momento Hacemos una corrida Y ahí reaccionamos a los tiros Tipo, corremos Y el que Al que no le estén disparando Que contradispare Y a la mierda Podemos hacer eso ¿No? Sí Creo que Goony vende humo Habría que ver después Ah, igual las humo Están bien Pero es lo mismo Te colean donde estás También Estoy cerca Sí Voy a ver si lo llego a ver 40 segundos Un minuto más o menos todavía El chabón que aterrizó acá No, no sé O se fue para atrás Hacia el teammate O literalmente Se quedó quieto O se fue a campear No, no le disparé ni nada Porque no quería entregar la post Y ahora estoy prooneado acá Y tengo miedo que me flanqueen por atrás Es el problema Ahí ya deberías estar escuchando El Lely ¿Ves algo? No ¿Nada? Para el lado contrario a mí Tenés que mirar, eh ¿No ves nada? No, tiene una granada Ahí me está disparando Promoneate Está tipo Nordisk Sí, sí, lo sé Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Te mató? No, no ¿Te mató? No, no, no Lo veo, Augusto ¿Mate a uno? ¿Mate a uno, amigo, eh? ¿Vos dónde estás? ¿Te tiran? Están 210 está Está tipo avanzando Para donde mira Lely, ¿no? Lo flanqueó Me flanqueé a derecha Augusto, me flanqueé a derecha Está hacia el south Ese es uno ¿El que vos tenés ¿El que vos tenés es otro? Sí, hay uno cerca De la casita roja Esa que hay ahí Quizás es el que yo le disparé Porque estaba corriendo acá No sé si llega la granada Está ahí No, no, no llega Creo que sí, eh Mirá que yo estoy Al fondo, amigo Ah, ok Vos estás atrás de la casa Sí, sí Pondo, fondo Estoy yo Acá es donde está Corriendo él Yo estaba acá, literal Acá lo tengo Son dos Maté a uno ¿Los vos? ¿Estás bien? ¿Sos vos el que tira? Sí, sí Hay uno faqueándote ¿Qué hacé? No sé dónde salió este Ah, boludo Re duro ¿Qué estoy viendo? Ahí te esperan Amigo Te vi lo que está rezando Estoy acá entre dos pibes Con full gear Yo maté a uno Y el otro estaba correteando Por acá Lo perdí, Augusto No sé dónde está Tienen que ser fijas Los que estaban peleando con vos Los que te dispararon Cuando aterrizaste, amigo Ah, vos cayó en coma Mi PJ, boludo ¿Estás muerto? En coma Es un desastre esto, amigo Es un puto desastre Ese es el que mató ¿El que yo maté acá? Sí El que estás looteando Está bien en otro alley, eh Sí, amigo Lo sé, lo sé El quilombo esto No, la cantidad de fast MTS que hay acá, amigo ¿Te dicen coma vos? Sí ¿Dónde estás? Fíjate en el mapito Porque no sé cómo gear No me toque Ahí te escucho No, me muero ¿Vos hasta moriste? Sí, sí Justito No sé, amigo No llegué, boludo No, no, pero no No lo podía matar Ese disparo de cadera Se van a cualquier lado Qué puta estupidez, amigo La cantidad de cosas que hay No lo puedo creer, boludo Yo maté A uno de los chavos O sea, maté a dos Maté a uno que estaba Totalmente campeando Tipo full quieto Y después maté a otro Que estaba Eran dos pibes, viste Reposicionándose Lo maté también Ahí pedí un alley Voy en bolas A ver si puedo llegar A agarrar lo que sobra Yo creo que deberías tratar De alejarte del alley Es que ya está Con mi tío Estoy acá Ya no puedo irme Lamentablemente Ya estoy Viene otro alley, boludo Qué pedazo de fracasado De mierda No lo puedo creer Me mató a facasos, amigo Skip coma, amigo No sabía que era tan F***ing feroz Es la faquita Soy un imbécil, boludo Pensé que no me vio Y me agarró a facasos Y me mató, boludo A Killer Panda Me mató Es lo que me pasó El faqueo te... Creo que pega más que el M4 No sabía que podía Quedarse arriba Mío tan eficientemente Bueno, GG Está bueno el PvP igual, eh Podríamos ir a otra ciudad De las nuevas Y esperar que se enfríe un poco El lugar ese Porque nos van a cambiar No nos van a dejar aterrizar, ¿no? Sí ¿Estás ready, bro? Vamos ¿Te subiste? Gracias, chico Se quedó re afuera, pobre Estoy seguro que ni saben A dónde vamos Estos pibes Lo pisaron No, pisaron a un pibe, amigo No, estos pibes No tienen ni puta idea Dónde van, Augusto, eh Todavía falta la mitad del camino No, que se subieron al pedo, amigo Hay unos chabones Que se subieron con nosotros Mirá dónde estamos yendo Estamos yendo acá Al Dima 2 Estos pibes Se quieren pegar un tiro A las bolas Guarda que no nos acribillen, boludo, eh Quizás nos vieron con las M4 Y quieren gear gratis Holy fuck ¿Cuchaste eso? Ahí tenemos que ir nosotros A los tiros ¿Ves algo? ¿Ves algo? No Ay, no, no Vamos a morir, amigo Bájate, bájate Corre, corre, corre Los pibes de nosotros Se fueron para el lado contrario, amigo ¿Qué es esa pibes? F***ing cosa de luz Están con M4 silenciadas, amigo, eh Eso, eso, de ahí es una M4 Tiene como reflectores la base Sí Brilla todo Sí, what the fuck ¿Tenés idea qué es lo que tenemos que hacer específicamente acá? Pizar El military complex O sea, entrar y irnos Sí Vamos para adentro Cuidado, no te caigas acá Oh, está muy empinado Creo que voy a morir Por más que lo pisemos y moramos ¿Después sirve? Sí, adelante están nuestros aliados, eh Ojo Los que vinieron con nosotros Sí Buen up call Este puto agujero de acá Me está jodiendo, ¿no? ¿Cómo es la quest? Military complex A mí no me contó un carajo No, es que esto no parece el military complex Son las barracks Ahí está No me contó ¿Qué? ¿Qué te contó? Una misión ¿La tenés completa? No, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? New neighbors Bring the intel to Handshake ¿Qué intel? Sí, desaparecieron No sé Acá hay una Te pide una llave Renar scouts Eli Es el de los pibes, ¿no? No, no es Necesitamos la llave esa Y BL main ¿Cómo sabes que es de ahí la llave? Tipo, que necesitamos esa ¿Estás seguro que es esa la que necesitamos? Hay que entrar al túnel Acá, mirá Por una entrada Que parece como una heladera gigante Sí Vení, vení Tiene una puerta Estoy yendo Estoy acá Es de ahí Me están dando ¿Quién de dónde? Lo salió a nuestro No creo porque está viniendo del otro lado Lo mataron ¿Están bien? ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermano? Sí, estamos haciendo bien Estamos haciendo bien Bien, buen kill, hermano ¿Qué tal, hermano? Sí, sí, sí Ese me disparó, hermano ¿Qué? ¿Pero? Estamos nuevos No queríamos tomar el helicóptero No creo que nos disparamos en el malo Lo veo, lo veo, hermano ¿Sabes cómo volver? Sí, sí, sí Ok, ok, ok Sí, gracias, hermano Dijo que no querían venir Esperá, ¿eh? Porque tiene varias entradas de lugar Son todas parecidas Bueno, pero quizás se une todo Por subsuelo Debe ser como reserva Que se une todo por subsuelo, amigo Dios, me pone nervioso Que la M4 esté doblada ¿Por qué no la puedo tener así normal en las manos? ¿What the fuck? Ah, mirá, acá está ¿Dónde? El videíto acá En el video camina 15 minutos acá abajo En el subsuelo O sea, estamos justo del lado correspondiente Revisamos, ¿no? Ya que estamos Otro Ellie ¿Sí? ¿Son amigos? No No Yo iría saliendo, te digo, ¿eh? Vamos para arriba, amigo Rápido Voy Salvo que ellos hayan llamado el Ellie Y no se dieron cuenta o algo así Exit Estoy subiendo, ¿eh? Con toda Salí del búnker Es el Ellie Igual aterrizó Había algo delante mío No sé si era escape o no No sé si es que me metí yo No Basta un enemigo Menos mal que le disparé, boludo Basta un pibe, ¿eh? Estoy en la casita esa En la que entrábamos primero, ¿viste? Sí, sí Estás atrás Me estoy curando, sí, sí Cuidado, no sé si hay más Cuidado Me estoy curando, ¿ok? Tiene que haber otro igual, ¿eh? Porque el Ellie recién se iba O quizás el Ellie ya estaba Había aterrizado Ya se iba, no sé Ok, ¿me cubrís un toque? Sí Voy Miro la montaña de atrás por las dudas Sí, sí Era un pibe que venía con un tracker Así que probablemente quería ser juez Tiene una M4 Tiene una armadura Oh, tiene un Fasten T, nice Fasten T Tiene una M4 Agarrale las cosas si querés Porque Yo de eso al menos no quiero nada Tiene una M4 con una mira al corte Y eso Tengo un slot de arma Ya se nota que vienen enemigos todos acá En ahí, si no Si no me rescataba de subir rápido Así como lo hice Quizás este pibe nos mataba Menos mal que salí corriendo rápido Buenísimo Che, este agujero no me da confianza para nada Para salir por ahí No sé, lo odio No, no, medio turco Ah, no, si salió se fue a la mierda Si ves a alguien acá Mátalo de uno Oh, shit, tenés razón No está cerca Vamos por el agujero, fuck Tiene que bordear mucho Se puede subir solo los arrembros de pua No creo, ¿no? No No creo Ok, cuidado acá, eh Cómo odio la cantidad de pasto que hay Ah Qué difícil es ver gente, eh Voy llamando a Lely, ¿ok? Vale Cinco minutos Cinco minutos Hay que esperar Eso no es nuestro No, eso no es nuestro Y viene de la base de atrás, eh Ojo Chileá Voy a tirar Ned Ni se bajó Ni se bajó Ni se bajó el chabón No se bajó, no No se bajó Dijo Uh-uh Fuck this shit Dijo Le tiré la Nate Dijo Uh-uh Dijo No Fuck that shit, bro Dijo Chau, hijo de puta Volvé a tu casa No, porque una vez que suizo es inmune Chau 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 Dude Horda del caos Sí, sí, literal A ver Vendors Eh, handshake Task New neighbors Handover Complete No me aparece ninguna Task Nueva Otro Ah, es un Mataste un Es un Uy Maté un amigo Uy Tres 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 Gracias.